Soy Marta Nachelli Lomeli Barragán, pertenezco a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Soy socia fundadora y directora del área penal de esta asociación. Nuestros ejes de trabajo en la asociación son tres ejes, la capacitación, la investigación y el área comunitaria. Dentro de esta área de investigación y área comunitaria, estamos trabajando con personas privadas de la libertad mujeres en un tema denominado mediación penitenciaria para mujeres en reclusión. El objetivo es lograr o mostrarles a las mujeres en reclusión que ellas mismas son las personas indicadas para poder resolver los conflictos en reclusión. Que nadie mejor que ellas conocen la dinámica dentro de la reclusión y que en ellas mismas está el fortalecer o retomar estos valores que se han perdido, como son la disciplina, el respeto, la tolerancia. Y lo que queremos lograr con este trabajo que realizamos es cultura de paz en reclusión. Soy licenciada en Derecho por el Colegio Holandés. Tengo una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y orgullosamente me presento como penitenciarista de corazón.